La Fundación Municipal Metrovía lanzó una campaña denominada Ser Bacán, no es ser patán. El propósito de este proyecto es informar a los estudiantes cómo defenderse en caso de ser víctimas de acoso o hurto en los articulados de ese sistema de transporte masivo, la Metrovía. Veamos entonces a continuación a notar. Proteger su integridad y dar aviso al guardia de la estación en el caso de ser víctima de acoso o de robo y cuidar el bien común, es decir, los articulados de la Metrovía, es parte esencial de los lineamientos de la campaña Ser Bacán, no es ser patán. Cuando nosotros comenzamos el programa, teníamos un promedio de cuatro a cinco incidentes por día con estudiantes. Estudiantes que se agredían unos a otros, estudiantes que se arriesgaban la vida para no pagar el pasaje. Es el quinto año consecutivo en que se realiza este programa. Hasta el momento se ha visitado a 300 colegios de Guayaquil y durante este 2019 serán 50. En el evento participó el Ministerio de Educación. Siempre felices de colaborar con el municipio en todas las campañas que sean a favor de nuestros estudiantes. Y sobre todo porque poder usar el transporte público de forma segura y correcta ayuda a todos los que convivimos en esta comunidad, ¿verdad? Este programa integral se desarrolló en la explanada del Coliseo de la Unidad Educativa Dolores Sucre. El propósito es generar una cultura de respeto en el transporte masivo y mejorar el comportamiento de estudiantes, así como brindarles medidas de protección. Ahora en lo que va del año 2019 solamente hemos tenido 10 incidentes. O sea, realmente el cambio es dramático. Informó Adriana Méndez.